hola qué tal a todos bienvenidos una vez más a este a esta serie de vídeos de clonzilla en esta ocasión pues voy a hacer una clonación con una con una compresión más grande no entonces bueno vamos a iniciar clonzilla vamos a iniciarlo como ustedes ya ya han visto aquí vamos a seleccionar de dispositivo a imagen si ustedes están viendo este vídeo por primera vez hice anteriores a este donde explico más a detalle todas las funciones que tiene aquí clonzilla no entonces bueno vamos a montar aquí un disco en este caso un disco duro voy a continuar vamos a esperar a que detecte todos los discos duros ahí está ya que los detectó voy a presionar control c ahí revisa y vamos a montar el disco sdb1 que es el que va a servir para almacenar mi imagen voy a darle que pues no haga ninguna revisión y reparación del sistema de archivos antes de montarlo y ahí están mis carpetas si les vuelvo a repetir si ustedes acaban de ver este vídeo yo hice dos respaldos anteriormente explicando cada uno de ellos y bueno aquí vemos que ya está no montado el disco entonces nada más le doy don presionamos continuar ya nos dio hay un resumen y aquí voy a seleccionar la opción de expert no experto voy a clonar en este caso voy a sacar una imagen de todo un disco local entonces voy a dar esta primera opción ok aquí le voy a poner respaldo de bien tres sí que será el último y bueno ya que creo ahí respaldo de bien tres me parece que si lo escribí bien selecciono el disco de origen que es de donde voy a respaldar mi este mi archivo no donde voy a crear mi imagen le doy ok y aquí me pregunta el tipo de prioridad ahí sí lo voy a dejar por defecto en q2 aquí voy a dejar por defecto estas opciones y aquí voy a seleccionar la opción de que sea de más de mayor compresión no aquí dice que va a ser más lento slow less but small less esta puede ser una rápido con una imagen de tamaño aproximado más rápida pero una imagen más pequeña dice que la descompresión que es más rápida que una descompresión que bzip z ok es que también depende la descompresión entonces la descompresión también nos va a ayudar a que sea más rápido una recuperación de una recuperación de imagen entonces bueno yo les había dicho que la mejor me parecía que era la 6 sí pero bueno vamos a ver aquí la l z ma compression es más lenta pero más pequeña la imagen entonces ésta podría servirnos entonces hay que tener ojito con eso el zip dice que es más lenta pero más pequeña la imagen y más rápida la descompresión si entonces esto nos podría servir yo creo que la 6 porque la de abajo es es más lenta pero más pequeña la imagen pero no nos dice que tan rápida sea para la descompresión o recuperación de nuestro respaldo aquí es más rápida pero más grande la imagen si aquí no no porque indique z 1 2 3 son como niveles no sea por eso hay que leer correctamente la opción porque estos son parámetros que podemos meter en la línea de comandos como se los mostré el otro día entonces pues puede ser muy muy cómodo quizá para que se den una idea y saquen un respaldo de alguna otra cosa con mejor compresión menor compresión calidad y todo eso no y la 0 y no no hace ninguna compresión dice que es más rápida pero la imagen es más grande yo me imagino que ha de pesar lo mismo que exactamente la partición entonces si mi partición tiene archivos de 1.1 gigas pues 1.1 gigas es lo que va a ocupar sí entonces yo creo que vamos a ocupar la z 6 vamos a ver cómo nos va me parece que esta fue la que hice la otra vez no hice esta pero bueno vamos a probar esta vamos a poner igual los bloques de 4.096 no vamos a hacer la revisión o reparación del sistema de origen el sistema de archivos de origen y no vamos a revisar la imagen al final tampoco vamos a cifrar entonces nos saltamos este paso y vamos a darle aquí para que nos muestre el resumen total vale vamos a darle enter como ustedes ven ahí ven los parámetros de hecho aquí a ver si se alcanza a ver aquí está el menos z 6 que es el parámetro que nos indica aquí hay que leer bien la documentación documentación de o cssr o la ddd para ver precisamente los las opciones de compresión no vamos a presionar enter ahí está revisando sí dice bueno ya nos da un resumen de lo que vamos a hacer leer todo el resumen de la máquina como ya lo habíamos visto del disco de origen y aquí el puntero es la el destino donde se va a guardar entonces le ponemos y de yes de yes que sí y va a empezar a hacer el respaldo no hay que hacer una revisión rápida y esto va a una velocidad de 1.56 gigabits 1.21 y esto va a tardar aproximadamente un minuto un minuto 48 como vimos es más lenta por precisamente la compresión entonces el procesador trabaja para ayudar a formar la compresión de memoria ram honestamente no sé cuánto ocupe pero sería algo bueno para verificar de hecho la memoria ram estoy viendo en un monitor ya después se los muestro está ocupando casi el giga nada más le puse un giga pero estaría bien que si ustedes tienen 4 gigas quizás sea más rápido para que procese archivos más grandes en caso de algún respaldo entonces eso ayudaría más el cpu si está al 100% porque como les digo ocupa más entonces si tienen un procesador ya más grande y le ponen más núcleos o le asignan más núcleos en este caso yo estoy con una virtual pero si ya tiene asignado núcleos pues bueno va a hacer mejor el trabajo de la compresión entonces eso nos ayudaría muchísimo de hecho ya la tasa de del del disco ya bajó porque precisamente está trabajando arduamente en hacer una compresión de archivos más grande más a detalle entonces vamos a ver cuánto es lo que lo que sucede le recuerdo que para este tipo de vídeos los estoy haciendo por por experiencia como se los explicaba al principio de la introducción a cloncila a manera de de tutoriales personales pero si a ustedes les sirve pues bueno adelante yo no lo hago por la hay por vistas a veces si necesito este tipo de vídeos porque no sé qué opciones elegí en ocasiones entonces ahorita que estoy fresco utilizando algunas opciones que probé pues bueno me van a servir muchísimo para retroalimentarme y compartirlo aquí en en mi canal o desde donde me estén viendo no entonces eso es lo que pretendo hacer no les digo que se suscriban si se quieren suscribir voy a tratar de sacar vídeos porque ya tenía muchísimos muchísimo tiempo muchos meses de no sacar mucho entonces espero que que si les guste ya una vez que terminó dice que ya el clonado ha sido exitoso también dice que el espacio en disco pues también está muy bien si ustedes ven en los vídeos anteriores aquí dice el time es el speed el speed algo así 149 segundos fue el más tardado o sea dos minutos y medio como ven aquí 2.492 minutos entonces fue más tardado por el tipo de opción que seleccioné para la compresión todo salió muy bien y nos da las opciones aquí abajo pero bueno no lo vamos a no le vamos a hacer caso quería que vieran este resumen por lo que hizo de hecho aquí dice que terminó la la imagen y todo correcto con el el zip no entonces bueno parece que todo está correcto vamos a probar cuánto espacio es el que tiene vamos a apagar esta máquina para poder montar ubuntu y ver los resultados finales de con respecto a las otras imágenes que realizó entonces me voy a dar a la tarea de montar aquí ubuntu rápidamente ubuntu ok vamos a iniciar aquí me equivoqué otra vez inicié debian restablecer ok ahí ya se está viendo no ya está iniciando ubuntu hace un checado del disco pero bueno lo hace bastante rápido eh para que no se no se desesperen y lo hago sobre todo en tiempo real porque no quiero cortar el vídeo por si ustedes se preguntan bueno qué pasa en el intermedio no pues ya lo están viendo de hecho con imágenes más grandes que he hecho de 200 400 gigas si el último disco de 400 gigas con un windows pues bueno tardó bastante tiempo por la cantidad de información pero pasa exactamente lo mismo o sea la barra de de carga tiene que llevar un proceso entonces se tarda un poco y todo ese tipo de cuestiones no entonces bueno vamos a ver aquí con ubuntu a ver qué resultado nos da con respecto a esa compresión que les puede dar una idea dependiendo de cómo que tanto se puedan comprimir los archivos o sea no se confíen de que hagan una estadística de que de un tera lo comprime a 100 gigas no entonces eso quiere decir que la compresión hace una súper compresión del 90% no hay que tener cuidado con eso de hecho pueden hacer una una prueba con su este winrar winzip lo que utilicen en windows y en genu linux con extract con con fill roller no file roller entonces vayan lo vayan lo vayan midiendo qué tanto les puede ser funcional no entonces vamos a ver aquí el resultado final vamos a ir a los archivos vamos a ver otras ubicaciones vamos aquí a abrir reps clone que es donde cloné todo entonces vamos a ver vamos a ver la primera que hice la hice con opción experta pero con la compresión más básica el total de archivos fue 426.3 megas en total si bueno de hecho lo voy a dejar aquí a un lado para que pero se lleva toda la ventana ok bueno yo creo que no vamos con la segunda opción que la hice con z9 no es más compresión pero ayuda un poquito no casi 88 megas más o menos con un total de 344.6 megas no entonces bueno lo redujo mucho y ahora vamos con este también tiene el mismo número de elementos e puede tener más puede tener menos dependiendo del tamaño de archivos y particiones entonces vamos a ver y esta tiene casi la mitad 291.3 megas entonces si resultó ahí la compresión también pues depende mucho que tanto se puedan comprimir los archivos pero pues esta opción nos sirve de mucho entonces pueden darse una idea en todo esto como lo lo hace no de hecho aquí está la imagen que es esta peso 290.2 megas no entonces ya con esto espero que quede claro el tipo de compresiones que se pueden hacer si encuentro alguna otra que vaya mejor que otra se los pondré y se los publicaré y se los compartiré para que ustedes tomen la mejor decisión y pues si no hay más por el momento bye 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 bye